17 días faltan para las elecciones generales. Buen día, Fernando. Buen día, muy bien. Y seguimos dialogando con candidatos. Hoy recibimos a Sebastián Salvador, que es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente Juntos por el Cambio. Gracias por venir. Gracias, al contrario. Tienen una tarea bastante difícil la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta el resultado de las PASO, ¿no? Sí, pero estamos muy confiados. Creemos que la gente reaccionó después de las PASO, que sería muy malo volver al pasado. Lo vemos en las declaraciones de los distintos funcionarios y exfuncionarios del gobierno kirchnerista. Cómo intentan volver al pasado, por ejemplo, lo que dijo Kicillof sobre el narcotráfico. Primero, porque lo naturaliza el narcotráfico. Y en segundo lugar, porque estigmatiza a los pobres. Cosa que ya hizo cuando fue ministro de Economía, que los escondía, esa pobreza que ellos mismos generaron. Así que eso es claramente volver al pasado y eso es lo que no queremos. Por eso es que estamos recorriendo la provincia y el país y contándole a la gente todo lo que se hizo en materia de narcotráfico, derribando búnkers que esta gobernadora muy valiente se puso al hombro en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que también en la época kirchnerista fue donde el narcotráfico se instaló en la Argentina y especialmente en el conurbano. Y esa es la lucha que estamos dando con la gobernadora, con el vicegobernador y también la lucha contra las mafias. Por eso es muy importante que la gente sepa, reconozca esto y es por eso que estamos en esta campaña y creo que la gente lo entiende y por eso tenemos confianza de que lo vamos a revertir. Sebastián, hablando del tema del narcotráfico, más allá de las declaraciones de Axel Kicillof, el candidato a gobernador de Frente por Todos, el tema del narcotráfico, si no se ponen todas las fuerzas políticas a trabajar en conjunto, que sea una política de Estado, va a ser muy difícil, ¿no? Totalmente, totalmente, pero por algo había que empezar y en este gobierno se empezó. Se empezó, como te decía recién, con una fuerte impronta en contra de las mafias y en contra del narcotráfico. Y se avanzó muchísimo. Hay muchísimos búnkers derribados, muchísimos presos por narcotráfico, cosa que antes no había. Por eso es que no podemos volver al pasado. Nosotros estamos muy conformes con la ministra de Seguridad de la Nación, con Patricia Ulrich, muy conformes con Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, y se está avanzando. Son solo tres años. Pensemos que en 12 años o fueron cómplices o miraron para otro lado y hoy se está avanzando realmente en ese sentido. Por eso no podemos volver atrás. Al margen de lo que dijo Kicillof sobre el narcotráfico, lo que estaba marcando también es que empeoró la situación para los más vulnerables en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo creen que va a reaccionar la población? Precisamente que después de las PASO la situación económica del país empeoró. Sí, realmente no es echarle la culpa, obviamente, a los que votaron a Fernández, pero evidentemente después de ese voto no hubo una credibilidad a lo que puede llegar a ser Fernández, por eso que saltó el riesgo país y por eso la devaluación. Pero se hicieron cosas muy importantes en materia de economía, aunque hoy haya una crisis que nosotros la reconocemos y que en ese sentido se están tomando medidas, pero hay la restitución de la matriz energética, por ejemplo, llegar al déficit fiscal cero, que eso se está intentando. El déficit, antes había déficit comercial, hoy tenemos superávit comercial. Digamos, hay muchísimas cosas que se han avanzado y que son las bases para el próximo gobierno, para así, desde ahí, el consumo, volver a retomar el consumo, para que las pymes vuelvan a ser fortalecidas. Digamos, creo que fue una primera etapa y ahora viene la etapa de crecimiento real en la Argentina. ¿Cómo vivieron la jornada de ayer con María Eugenia Vidal en el Comité Provincia del Radicalismo, elogiando también el acompañamiento del vicegobernador Salvador, Daniel Salvador? Sí, muy bien. La verdad que, bueno, con María Eugenia el radicalismo tiene una muy buena relación. Bueno, de hecho, co-gobernamos en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo tiene casi 40 intendencias, tiene muchísimos legisladores y la verdad que fue una experiencia muy buena en estos cuatro años, donde hemos podido hacer reformas importantísimas, como el boleto estudiantil gratuito para todos los adolescentes y para todos los jóvenes, que eso también hay que destacarlo porque eso son cuestiones que antes no se hacía, como la obra pública, como la lucha contra las mafias, con un montón de cuestiones que estamos muy contentos y, bueno, el vicegobernador fue reconocido por María Eugenia por estar permanentemente al lado de ella. Usted, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.